Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde se informa que en caso de una guerra entre Rusia y Ucrania, se ordenaría a las tropas turcas que ataquen inmediatamente la península de Crimea. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Se informa que en caso de una guerra entre Rusia y Ucrania, se ordenará a las tropas turcas que ataquen inmediatamente Crimea. En su discurso ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el ex jefe del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, el coronel general Leonid Ivashov, dijo que en caso de enfrentamientos militares entre Rusia y Ucrania, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, daría inmediatamente la orden de ataque. Según Ivashov, para ello Erdogan estará dispuesto a utilizar toda la flota militar de la que dispone Turquía, que supera a la flota del Mar Negro de la Armada de Rusia, así como dos ejércitos del desierto. El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dejado claro de qué lado luchará Turquía, y es probable que los dos ejércitos del desierto y la Armada turca reciban la orden de liberar Crimea y Sebastopol, dijo Ivashov en su discurso oficial ante el líder ruso. Además, según Ivashov, también existe un riesgo muy grave de que Turquía intente atacar también el Cáucaso. Sin embargo, el propio Erdogan tomará tales medidas probablemente dependiendo de la situación en desarrollo, ya que es bastante obvio que es consciente de que en caso de enfrentamientos menores con Ucrania, Rusia tendría la oportunidad de trabajar en varias direcciones a la vez con Turquía, así como que el ejército turco probablemente se haya destruido en pocas horas. Cabe señalar que Turquía ha declarado en repetidas ocasiones que no reconoce a Crimea como parte de Rusia, y en una serie de declaraciones provocativas, la parte turca incluso ofreció a Kiev ayudar a liberar la península de Crimea. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.